Música Señores gracias por seguir a esta hora de la mañana seguimos conversando vamos a contar la cosa como es en el contexto internacional que es una de las miradas que queremos tener fija permanente en este programa y que agradecemos a dos colaboradores con quienes he tenido el placer y el honor de trabajar durante bastante tiempo Eliades Acosta Matos que está en nuestros estudios Eliades, buenos días Hola, buenos días ¿Cómo estás? Bienvenido Muy bien, de regreso, muy contento Qué bueno Eliades, que es escritor, es filósofo, académico va a estar acompañándonos en esa mirada al contexto internacional algo que te ha tocado desde las aulas, por supuesto, también trabajar Así es Y Sara Simón, que está en España yo no sé si tenemos el primer contacto con Sara a ver si la podemos saludar Sara, como saben, puede aparecer en España puede aparecer en Ecuador a veces ha aparecido en Francia, en cualquier lugar y me gustaría saludar a Sara en la medida de lo posible hoy vamos a estar, digamos y yo le pido comprensión a la gente que es un proceso de pruebas sobre la marcha todo aquí se va haciendo es un mecanismo que vamos probando y vamos comenzando así que tengamos paciencia si tienen a Sara, me lo pueden decir si no entramos a Sara, un poquito más adelante y comienzo yo con Eliades Acosta ¿La tenemos a Sara? Sí, hola, buenos días Sara, buenos días y finalmente me escucha, ¿cómo estás? Sí, te escucho perfecto estoy muy contenta de estar de nuevo contigo y con Eliades para analizar la actualidad internacional Bueno, pues un gusto Sara que estés aquí, Eliades mira a Sara ahí que hace día que no nos veíamos Hola, qué bueno que estás de vuelta Muchas gracias, igualmente un placer, como siempre Sara, vamos a comenzar yo tengo aquí algunas cosas un anuncio y algunas imágenes que nos pedía Eliades un poco más temprano pero voy a dejar que seas tú la que comience poniéndonos nuestra mirada en el primer foco de este contexto internacional Sí, hoy precisamente se ha hecho pública un nuevo resultado de un nuevo sondeo que pone de manifiesto la polarización de la sociedad brasileña de cara a esa cita electoral del próximo 7 de octubre si durante meses veníamos viendo que en todas las encuestas electorales Lula da Silva era el claro favorito a ganar esa cita electoral hoy hemos conocido que está más dividida ¿Qué es lo que ha pasado recientemente en Brasil? Bueno, pues como sabemos el expresidente está cumpliendo una condena de 12 años de cárcel desde el pasado mes de abril condenado por haber recibido unos sobornos de la constructora OAS El pasado 31 de agosto el Tribunal Superior Electoral de Brasil denegó la posibilidad de que Lula se presentase como candidato en su partido el partido de los trabajadores designaron a Fernando Haddad es que me cuesta decir el apellido y desde la ultraderecha el candidato que tiene el mayor número de seguidores es Jaim Bolsonaro y parece ser que por los resultados que se han conocido hoy ahora mismo esa cita electoral estaría muy dividida irían a una segunda vuelta estos dos candidatos brasileños me gustaría preguntarle a Eliades por un lado qué valoración hace de esa decisión judicial de impedir la candidatura del expresidente Lula y cómo eso podría afectar a esos próximos comicios electorales del 7 de octubre tal y como están diciendo los sondeos hoy en Brasil imágenes imágenes la use mientras, vamos Sara como siempre hace preguntas muy lúcidas muy precisas hace ya varios meses hemos venido analizando en la sesión internacional el efecto negativo que tiene sobre la política en América Latina la llamada lawfare o guerra judicial o sea cuando un partido o una clase social como por ejemplo la oligarquía brasileña ve en peligro la posibilidad de ganar unas elecciones limpias pues se ha inventado antes se daba un golpe de estado y hoy se lleva ante un tribunal a una figura pública como Lula que tuvo un desempeño como presidente y se retiró del poder con el 80% de aceptación popular y sacó de la pobreza a 30 millones de personas entonces esta es la forma en que se paga el hecho de beneficiar a las grandes masas y se ha pagado de una manera vengativa o sea lo que han hecho los jueces brasileños que han condenado a Lula lo que han hecho es realmente deleznable o sea han de una manera violenta aunque apelen a métodos judiciales han torcido la interpretación de la ley y han perseguido con saña a una figura que sin duda sigue teniendo o hasta hace muy poco la intención del voto de la mayoría de los brasileños la situación ha sido tal que él se ha visto forzado a transferir su candidatura a quien iba como vicepresidente en su boleta a Fernando Haddad y ha comenzado por supuesto un movimiento de acomodo de fuerzas para unirse e impedir que Bolsonaro que representa lo peor de la política brasileña un misógino fascista racista un hombre violento con un vicepresidente en su candidatura que es un general retirado violento también y que representa a la ultraderecha brasileña que tiene una vocación golpista de toda la vida por lo tanto es lógico que se polarice la población y es lógico que se movilice contra la posibilidad de que venza Bolsonaro y te voy a dar un dato interesante Sara se ha fundado un movimiento de mujeres unidas contra Bolsonaro que ya tiene 2,5 millones de seguidores de seguidoras y que en estos días va a ser unas grandes manifestaciones en diferentes ciudades para repudiar que una persona que desprecia a la mujer una persona que desprecia a las otras personas por el color de su piel y que lleve un gobierno violento como el que presagia impedir que llegue a la presidencia de Brasil yo creo que se seguirá polarizando la intención del voto se seguirán clarificando las posiciones políticas y tengo la esperanza y lo quiero decir con toda propiedad no es una esperanza utópica no es una esperanza basada en realidad de que Bolsonaro se ha derrotado por Haddad en las urnas así que eso sería también en alguna forma una reivindicación del propio Lula yo quisiera Sara comentarte recuperar un anuncio que tuvimos lo proponías podría decirnos de que se trata este anuncio bueno a Sara le costó trabajo decir el apellido Haddad entonces este anuncio está preparado por la campaña de Haddad para familiarizar a los brasileños con el apellido del candidato que es mucho más difícil que Lula la palabra Lula es muy sencilla entonces se ha hecho para las redes sociales con un enfoque muy juvenil muy desenfadado y ha tenido mucho éxito y sería bueno compartirlo así que vamos a compartirlo se llama BTR anuncio Haddad de pronuncia Haddad y dice que ese apellido es brasileño parece libanés árabe parece árabe de origen árabe él es una persona que tenía cargos antes del Partido de los Trabajadores sí y fue también gobernador de Sao Paulo pues este es el candidato vamos a ver Haddad Há 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 Nosotros Nuestro son Lula Lula ¿Qué? Un acuerdo que fue muy celebrado internacionalmente, que ponía fin a más de 50 años de lucha, de violencia y que cuando estamos a punto de cumplir esos dos años parece que no está teniendo una implantación tal y como se había planificado o se quería desarrollar. Hace apenas unos días el New York Times publicaba un reportaje en el que hablaba de que guerrilleros de las FARC están volviendo a la montaña o bien porque temen por su vida debido a las amenazas de los paramilitares o bien por las dificultades que están encontrando en incorporarse a la vida civil. También hace unos días veíamos unas imágenes alentadoras de un grupo de guerrilleros que viajaban a Cuba, a La Habana para formarse como médicos durante años en el país caribeño y luego regresar a sus países. Algunos exmandatarios de las FARC están diciendo que por favor no vuelvan a las montañas pero otros dicen que entienden que regresen a las montañas. Parece que el objetivo ya no es luchar contra el gobierno sino defender los pequeños territorios donde habitan, los pequeños municipios cerca de las montañas que están siendo amenazados por los paramilitares. Me gustaría que nos hicieses una reflexión sobre ese acuerdo de paz, qué es lo que ha fallado, por qué no se está pudiendo implementar, por qué no se está haciendo efectiva esa paz en Colombia y si crees que habría alguna manera de reconducirlos para conseguir que efectivamente se lograse la ansiada paz en Colombia. Bueno Sara, lo que ha fallado en los acuerdos de paz es lo mismo que ha fallado para Colombia como nación, que es la oligarquía colombiana. O sea, tenemos una oligarquía conservadora, violenta, acostumbrada a reprimir al pueblo con una impunidad absoluta que además viene de larga data su posición ultramontana para impedir cualquier cambio en el país, defendiendo sus privilegios. Recordemos además que esto se ha agravado por la presencia del narcotráfico que ha venido a permear todo el tejido de la sociedad colombiana y ha provocado una simbiosis, una unión de intereses muy peligrosa entre el narco y la política, creando un nuevo término que es la narcopolítica de la cual Uribe, el expresidente, es quizás el exponente más claro. Eso, lógicamente, no es partidario. La guerra es un negocio muy grande para las oligarquías regionales, los contratos son jugosos, las ayudas militares extranjeras de países como Estados Unidos e Israel son grandes, las inversiones del Estado para mantener un esfuerzo de guerra beneficia a muchos empresarios y además no se quiere cambiar nada de la correlación del poder en Colombia. ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, por torpedeando el proceso, se hizo antes de firmar los acuerdos de paz y se está haciendo aceleradamente después. Lo que estamos viendo de grupos disidentes de la FARC es el reflejo espontáneo que tiene que haber ante una situación de inseguridad, incluso para la vida de aquellos que se acogieron de buena fe y depusieron las armas. Recordemos que en los primeros meses más de 300 líderes sindicales colombianos con absoluta impunidad, sin que nadie haga nada, fueron y han sido asesinados por estas bandas que no se desarmaron, desarmaron a los guerrilleros, pero los paramilitares siguen armados, los ejércitos particulares, los latifundistas siguen armados. La falta de garantías, dicen algunos, lo que ha propicido. Entonces, imagínese usted en el lugar, teniendo además la experiencia de la UP, la Unión Patriótica, que tuvo 5.000 muertos después de entregar las armas, en aquella larga, macabra marcha de muerte que ensombreció el país. Imagínese usted, si usted fue un guerrillero, un jefe guerrillero, y de pronto ve que nadie responde por su vida, que depende de un hilo y que depende del capricho de un paramilitar. Por esa razón, se comprende que haya disidencia y se comprende que haya protesta. Es difícil reconducir el diálogo, es difícil reconducirlo, porque no hay voluntad política de diálogo en la parte del gobierno de Duque y de la fuerza que representa. Así rápidamente, Sara, tenía un tercer tema, que es el tema chino, de los aranceles, que es una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Las grandes potencias siguen enfrascados en esa guerra comercial, en el que vamos viendo cómo van anunciando nuevos aranceles. Esta semana ha sido el turno de China, que anunciaba un nuevo paquete de aranceles a productos americanos, que grabaría a productos estadounidenses por valor de más de 60.000 millones de dólares. Lo hace en respuesta a otras medidas anunciadas por Estados Unidos para grabar a su vez productos chinos. Esto llega en un momento en el que ambas potencias están intentando dialogar de nuevo acerca de los aranceles, pero parece que con este anuncio que llegó el martes pasado se torpedea esas negociaciones entre las dos grandes potencias. No sé, Eliade, si nos puedes hacer una valoración de esa cadena de guerra en la que se han metido ambas potencias, de grabar mutuamente diferentes productos, si forma parte de la negociación, si es una manera de presionarse de cara a esa negociación o si realmente ya han lapidado todas las posibilidades de llegar a un acuerdo a corto plazo, es un acuerdo que a pesar de ser liderado por Estados Unidos y China, afecta a prácticamente todas las potencias del mundo. Mira, Sara, realmente el tema es complejo, excede el tiempo que disponemos en el programa. Yo de manera telegráfica diría, primero, es absurdo que China pague por aranceles elevados en importación de acero y aluminio cuando es el octavo exportador de acero y aluminio a Estados Unidos. Y los primeros son sus aliados, Canadá y la Unión Europea. Segundo, toda guerra comercial, y esta lo es, estamos hablando de 200 mil millones de dólares por un lado, de 60 mil millones por otro, va a repercutir en el comercio internacional. Va a provocar tensiones, aumento de precios y servicios para los usuarios, va a provocar desgaste de las relaciones políticas internacionales, y solo va a beneficiar a la pequeña camarilla que rodea a Donald Trump, y que tiene interés además en tener muchos ingresos por los impuestos, y los aranceles son un impuesto, porque le deben a China precisamente casi el 19% de su deuda pública. China es el principal acreedor y esta es una forma de debilitarlo. Sara, muchísimas gracias. Este ha sido el primer día, por supuesto, superando y conociendo un poco este proceso aquí internamente. Agradecemos mucho tu colaboración, por supuesto, y volvernos a encontrar. Es un placer, como siempre, estar con vosotros. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Eliades. Vamos a despedir este programa. Me notifican aquí en Teleradio América. Ya recibieron oficialmente, hay un comunicado de los parientes del periodista César Medina, quien ha fallecido. Ellos comunican que con profundo dolor en este comunicado dicen, con profundo pesar anunciamos el fallecimiento de nuestro padre, César Medina. Su deceso se produjo tras meses de una fiera batalla contra un agresivo cáncer que enfrentó con la gallardía y la valentía, y con la que dio al frente a todos los retos en su vida. Dice que murió en su casa, en paz interna, en armonía con Dios, rodeado del cariño de sus hijos, nietos, amigos, y mucha gente que le quiso sinceramente. En paz descanse. Señores, así terminamos. Este día está hornada, mañana estaremos aquí contando las cosas como es.